¿Viste lo que tuiteó Bad Bunny? ¿Qué dijo? Ah, Bad Bunny se cree... Está medio changuito, está medio changuito. Lo voy a buscar aquí. Bad Bunny se cree, cabrón. Tito BG. Espérate. Ajá, ajá. Está medio changuito ahí, ¿verdad? Es que, mira, y yo entiendo que... Él tiene, creo que, 25 años. Yo entiendo. Pero pesado, son 25 años también. Nosotros vimos 25 años de... De Carlitos ahí pendejando. Porque, cabrón, los del son cabrón worldwide. Worldwide. Che, quédate esto. Las notas que él ha cogido. Y las noches largas. Le pesan más que las notas y noches largas que yo había cogido a los 25 años. Porque también él de seguro tiene una dieta cabrón y come cabrón. Yo salía para meterme en Taco Bell. Es como anoche. Pero yo sé que yo estoy jodido del cuello y pero me está tratando cabrón. Yo le digo, achó, y vete a mamá, hombre. Pero me trae Taco Bell. Me voy a comer Taco Bell. Empiezo a tirarme peo y se queja. Tanto cabrón, tú fuiste la que traíte el Taco Bell. Tenía el cuello jodido, ahora tengo el culo jodido. Me barataste el fucking culo. Ok, ya vamos. Mira, pero en verdad, yo he visto un par de tweets de él últimamente. Como que vi uno que, ah, que si un año sin redes, un mes sin redes, una mierda así. Ajá, ajá. Entiendes que, que, pues cabrón, está bien, pero hay gente que puede estar tratando todavía de llegar y que necesitan las redes en este año. Mira, aquí, aquí, ponchame aquí producción. Dice este tweet que escribió San Benito, Bad Bunny, creo que esto fue en noviembre 3, hoy es que hoy es 5. Esto fue antes de ayer, le escribe. Y entonces, a los 25, es que comienza a comprender poco a poco todos los dolores y achaques de los que se quejaba Tupai. Y aquí él está siendo simpático, está tripeando, pero, cabrón, tú no tienes idea de lo que te espera. De los achaques que tiene Tupai. Anda pa'l carajo, cabrón, lo que falta por ahí es un fucking backtrip. Lo que yo me siento, a mí, los hangovers, si yo me pongo a beber un martes, yo tengo que cancelar los planes hasta el martes que viene, cabrón. Yo soy un trozo de mierda después de beber. Tú no, tú, tú bebes. Salud, salud, por esta charla. Salud. Salud por esta charla, por cancelar los proyectos de mañana. Estamos bebiendo mazacote beer. ¡Bom! ¡Ay, que se vendió completa! Oye, un aplauso para... Oye, el Rostover fue el mejor concierto que ayudó a Cepal. Quedó cabrón. A Cepal, quedó hijo de puta. Y la mazacote beer fue la primera en venderse. O sea, pero era de esperarse. Era de esperarse, ¿entiendes? A mí me enviaron texto, el primer texto que me enviaron acerca de eso fue como a las 11 de la noche. Se acabó tu cerveza en la barra de arriba. Y después me dijeron, se acabó tu cerveza en una de las barras de abajo. Y yo... O sea, que usualmente son malas noticias. ¡Ya está! ¡Ah, María! La gente la pasó bien, cabrón, en verdad. Me sorprendió un montón la asistencia, cabrón. Habían como 5 mil personas allí. Eso estaba soldado, papi. Soldado de verdad. No cabía un alma. Las presentaciones de las bandas, demente, la actitud. Llovió, pero llovió a cántaros. Llovió a cántaros ahí en Vivo Beach. Y la gente... Yo me pongo en la posición y yo digo, diablo, cabrón, esto es un back trip. A nadie le importó, ¿sabes? Es que el rockero, el fiel papi, el rockero... Es que el rockero... Ay, digo, si... Es que es un cojones... Los reggaetoneros le mandan el bicho y de electro, ¿sí? Es decir, los reggaetoneros son unos pelabichos y se hubieran quitado. No, no, ajá. Porque las mujeres de reggaeton ahí... Ay, no, que si el dubio, no, que si los tacos, no, que si el beauty. Allá estaban todas las mujeres ahí, este... Mojás. Mojás, cabrón. Cada vez que tú subías, que estaba el diluvio, se mojaban, cabrón. Bien mojadita. Estaban bien mojaditas. Mira, yo solamente les voy a decir que me sorprendió un montón la asistencia. Me sorprendió un montón la actitud de las bandas. O sea, yo he estado en dos o tres eventos musicales en donde hay artistas y he palpado el ego. Cabrón, todo el mundo a tiempo, todas las bandas, ninguna banda se pasó de su tiempo. Todo el mundo brilló. Al final de la noche, después de ir a la vega, hicieron como un... Junte, todo, en verdad. Experiencia hijeputa. Porque, ¿sabes qué es lo que a mí me gustó? A veces uno va mucho por los conciertos, ¿verdad? Y bebiéndo un chanlap, todo el mundo. Ajá, pero vas por el concierto. ¿Y qué pasa? Que de repente hay un acto, ¿verdad? Y se acabó el acto y se acabó el party. Hay un DJ. Y el DJ puede estar chévere, DJ. El DJ, cabrón, el más duro es Maguchi, ¿entiendes? Pero si ya está Maguchi, pues uno está medio aquí esperando a que venga el acto. El acto. A que venga el acto. Entonces vino y cuando viene y pasa la primera banda, que es mi y yo toque y el tercer planeta, y están ahí tocando una hora. Se acaba. Viene un DJ. Todo el mundo chilling. Pero en vez de uno irse, venía otra banda. Se acababa. Venía el DJ. Fue un festival. Y en vez de uno irse, venía otra. Fue, cabrón, a mí me encantó. Fue un festival musical y en verdad, ojalá ahí vengan muchos más. Muchos más festivales. Amén, amén. Mucha cerveza, Ocean Lab. Y mucha buena música. Ok, pues mira, aquí estamos en el Instagram de Bad Bunny, que Bad Bunny es un, él se ha autodeclarado un tuitero. Él era bien fiel de Twitter. Un santo, santo. San Benito. Estuvo inspirado. Y él tuitea, antes veíamos el camino, ahora miramos el teléfono. Ajá. Don Benito. Don Benito. Don Benito. Y también el mismo día tuitea, ojalá. Y en el 2020 haya un problema técnico masivo y se caigan todas las redes por un mes. No, que no pase eso. Que se venga una caja, cabrón. Mira, él estuvo un mes sin redes. Él estuvo un mes sin redes. Puedes volver a hacerlo, Benito. Mira, Bunny, hay gente que tiene que ver porno todavía. Hay gente que tiene que chiquar su email. En verdad, yo sé de dónde él viene y está gufiado. Está bonito. Está bonito. Estoy jodiendo. Está bonito. Y definitivamente, cuando vino el huracán, la unión que tú, tú has hablado de esto muchas veces, la unión que tú dices de pueblo, de conocer a tus vecinos, revisitar, tocarle la puerta al vecino, algo que tú no hacías desde tu niña, eso no es por el huracán, eso es porque no había internet. Exactamente. Y no había luz. No había luz que también sea la luz. Es importante. Es importante, porque cuando está la luz, uno puede prender el televisor. Si hay internet, si hay internet, si hay luz, prender aire acondicionado. Estás dentro de tu casa. Estás dentro de tu casa. Si no hay luz ni internet, estás fuera. Estás fuera. Y ahí se, en verdad, para ese tiempo un huracán se levantó la venta al call. Se levantó. Se levantó. Y los barbiquis también. Y los barbiquis se levantaron. El mundo en la casa tenía como un casi cachi. Cachivachi, ¿cómo es cachivachi? Mira, otro tuit. Todas las noches estoy soñando con sexo y me levanto cansado. Chingando, chingando en el sueño todo lo que es. No me restre en la cara. Cabrón. ¿Sabes qué? La gente dice como que yo quiero ser famoso. Miraba a Bonnie como le toman fotos. El appeal de ser famoso no es que no pueda caminar ahí porque la gente le toma fotos. No es poder comprarse la última Jordan o la última Valenciaga. El appeal de ser famoso es poder chichar, es poder decir, diablo, cabrón, me encantaría salir con esta supermodelo, enviarle un DM a esa supermodelo y que la supermodelo caiga. ¿Y cuál es la probabilidad de que San Benito pueda hacer eso? Cabrón, San Benito. Aquí él está, hay 100 mujeres en el mundo. ¿Cuántas mujeres se puede chingar San Benito? Digo, que las mujeres hablen en los comments, pero me sospecho que la gran mayoría de las chicas en los comments, en pareja o no, estarían dispuestas a que a Bonnie les mame el toto. No es que vayan a mamárselo, vamos a hacerlo bien pro mujeres, a que a Bonnie les devore ese toto. Ponerlo a capotear, ponerlo a capotear. Es más, dos o tres huchas en las manos y que me lo mame a mí. Ajá. Mira, porque de esas 100 mujeres, hay 100 mujeres y 100 hombres en este mundo y 100 mujeres se los tirarían. 60 hombres también. Y 60 hombres también. Sí, 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 sí. Y de gratis, esto no es por dinero, esto es como por lo que representa la figura barboniesca. Yeah, yeah, yeah. ¿Te gusta? Yeah, yeah. Ah, yeah. Qué bonito, qué bonito barbonies. ¿Qué más ha comentado barbonies? ¿Qué más ha comentado? A la que se va a poner. Que se va a poner como canelo. Mira, mírala ahí. Soy el diablo. El diablo, el diablo. Ah, esto fue el día de la corrida, el corrido. Uh, el corrido partió, partió con el cogido. Pues eso, eso es lo que está pasando con barbonies. Le han dado a unos achaques.